Mamá, estás guapísima. Qué ganas tenía yo de comer en este sitio otra vez. Es que lo echaba menos. Es que tengo que contarte una cosa. ¿Ah, sí? Pues dime. Pues verás. Mira. Espera, espera, espera. Está un chico guapísimo. No mires. Mamá, mamá. Se está mirando. Ay, por favor, que viene. Qué vergüenza. Hola, ¿qué tal? Pues nada, era esto. Te presento a Raúl. Esmin, ¿estamos saliendo? Sí. ¿Qué te parece? ¿No dices nada? Pues... Pues te habrá que pedir otra copa para brindar. ¿No? Por los nuevos encuentros. Por los nuevos encuentros.